Joconde, Joconde, Joconde Es Joconde, el joven coro de España. En esta ocasión, Joconde estará integrado por seis sopranos, seis contraltos, seis tenores y seis bajos. Son jóvenes provenientes de toda España y que cuentan con una formación musical y una trayectoria vocal bastante dilatada. Es un proyecto para jóvenes, formativo y artístico. Joconde es un proyecto de emprendimiento ya consolidado en otros países de nuestro entorno, como Alemania, Francia, Noruega, Gran Bretaña. Es un proyecto con un futuro prometedor. Está abanderado por jóvenes que van a servir sin duda de referente a muchas generaciones. Ha sido muy difícil hacer esta selección porque hemos tenido muchas solicitudes y estamos satisfechos porque hemos conseguido formar un buen grupo. Lo que me he encontrado en Joconde es una familia nueva y diferente. Gente de gran calidad musical y humana. Color, futuro y organización. Cantar con buena gente. Participar en los primeros pasos de un proyecto musical innovador. Todos tienen menos de 30 años. Joconde quiere dar una oportunidad a estos jóvenes para que adquieran una sólida formación coral y puedan interpretar un repertorio que va de lo clásico a lo contemporáneo de alta calidad musical. Soy inconsciente de que hace falta mucha preparación. Cada uno hace un poquito a su aire. No se entiende, se oye así como que hay movimiento pero queda sucio. Entonces lo gracioso es que todo el mundo... La verdad es que la selección ha sido muy dura. Cada uno de los aspirantes tuvo que mandar un envidio cantando a cappella, explicando un poco su currículum y hablando de sus aspiraciones y sueños musicales. Y nos han seleccionado 24. Somos la primera promoción del joven coro nacional de España. Debutaremos en el Ateneo de Madrid y en el Castillo de Buitrago. Dentro del programa de clásicos en verano. Estoy exagerando un poquito, pero es fácil que ocurra eso, porque la voz se articula muy atrás. Ilusión por hacer música juntos. Una forma de seguir aprendiendo con una gran compañía. Mucha música y buenos compañeros. Creatividad, conexión, implicación, diversión. La oportunidad de hacer buena música con nuevos amigos. Muchos amigos con mis mismos intereses. La oportunidad de cantar de forma profesional. En este primer encuentro, los 24 integrantes de Joconde disfrutarán de 7 días de trabajo intenso, vocal y musical. Contaremos con la colaboración de Bart van der Wiege para el trabajo vocal en las cuerdas. Y yo asumiré la dirección musical. Gente de mi edad con la que compartir mi afición por la música. Me llevo mucha diversión y un trabajo conjunto musical-coral muy interesante. Una buena forma de hacer música. Amigos e intérpretes de gran calidad con los que disfrutar del placer y la emoción de la música vocal. Segundo tiempo de la cilaba re. Retiramos el no. El encuentro de Joconde está siendo, la verdad, una experiencia alucinante para nosotros, los participantes, a nivel artístico, musical, tanto musical general como vocal, y a nivel humano. O sea, hay que pensar con valores rítmicos. Un paso, ocho. Tres, y... Compañeros geniales tanto en lo personal como en lo profesional. La oportunidad de pertenecer a un proyecto de alta calidad. Un buen equipo humano. Una nueva forma de interpretar la música vocal. Ilusión por hacer música y buenos amigos. He encontrado a una directora que es un músico excepcional. Trabajo, calidad, emoción y esfuerzo. Siete días geniales de música para nosotros. Cantando. Actuando. Conviviendo. Aprendiendo. Haciendo música. Aprendiendo. 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 Aprendiendo.